Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. El tema agrícola y su competitividad no estuvo ausente en el Congreso de la Federación Rural. En la declaración final del evento realizado de manera virtual se indica que en la agricultura, que fue el motor del crecimiento del sector en los últimos años, se hace imperiosa la necesidad de contar con seguros agrícolas de rendimiento que le den estabilidad al rubro, pero para eso no es suficiente un acuerdo entre privados, sino que requiere una activa participación del Ejecutivo. La declaración fue leída ante la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. La necesaria rotación al cultivo de soja, dice más adelante, donde tienen un papel importante el maíz, el sorgo y resurge el girasol, hace necesario volver, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los controles de plagas como la cotorra y la paloma. Otros temas centrales estuvieron presentes en las participaciones del cierre del Congreso Extraordinario de la Federación Rural, que tuvo lugar el pasado viernes. En el caso del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los temas de mayor interés fue el anuncio de la convocatoria de su equipo de asesores y directores de Sanidad Animal para analizar la generalizada presencia de Garrapata. El Ministro Uriarte entiende que este parásito hematófago está fuera de control y no se descarta la declaratoria de emergencia sanitaria ante la situación que se genera por su presencia en todo el país. Entiende el Ministro que ya no hay zonas libres de Garrapata y es preciso adoptar decisiones e incluso rever todas las medidas que se adopten en el país para luchar contra esta situación. En instantes nada más, tendremos en línea al expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, con quien hablaremos de este y otros temas. En el marco del Congreso de la Federación Rural también estuvo presente la idea planteada por el Sindicato de Industria Frigorífica que ha sugerido la importación de ganado en pie para faena. La Federación Rural no ve con malos ojos esta situación por entender que existe libertad de mercado, no obstante hay reparos por temas sanitarios, hay expectativa por conocer la visión de la Asociación Rural del Uruguay y también de la industria frigorífica. Precisamente de este tema hablaremos con el doctor Seco de Marfrig Uruguay en los próximos minutos, con Marcelo Seco precisamente. Otro tema central en estas horas es la tendencia manejada por la Asociación Rural del Uruguay de realizar de cualquier modo, aunque con algunos protocolos específicos la Expo Prado 2020. Precisamente autoridades de la Asociación Rural del Uruguay se reunieron en las últimas horas con el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Ya estamos en contacto con el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y tras darle la bienvenida a este contacto telefónico en Charrua TV, le consultamos cómo están observando al día de hoy la realización del principal evento del campo. Bienvenido. Sí, realmente es un año muy particular, no tenemos con cuál compararlo, pero bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para llegar de la mejor manera. La idea nuestra, primero que nada, ahí es de cajones, va a estar lo que Salud Pública nos autorice. Bueno, la idea nuestra es copiar, de buen sentido, distintos protocolos para las áreas que nos tocan, ¿verdad? Lo que es la parte de están cerrados, copiar a los shoppings, en la parte de gastronomía, donde estoy habilitado en este momento para los restaurantes de Montevideo, y bueno, de esta manera poder ir desarrollando la exposición, tomarnos más espacio en todos los lugares que sean necesarios, bueno, y también esperar un poquito más para definir el calendario y las cosas que vamos a hacer por una cuestión de ver qué es lo que realmente podemos llevar adelante, ¿no? ¿Ya se han mantenido contactos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para comenzar con las gestiones, precisamente, para habilitar la explorado? Sí, sí, ya estamos en contacto con la subdirectora de salud. Primero nos pusimos en contacto con el director del secretario del Ministerio. Ya quedamos en contacto con una persona que está a cargo de la situación y sí estamos trabajando para avanzar, porque realmente los días parece que no, pero pasan volando, estamos en este estadio de discusión. Por ejemplo, los shoppings de todo el país han marcado aforos, han marcado protocolos muy estrictos. ¿Se tomará de base, por ejemplo, esos protocolos que ya están habilitados y están autorizados? Esa es la idea. Obviamente hay que adaptarla al predio nuestro, pero la idea sí es exactamente esa, es mantener los metros cuadrados que se pide por persona, los protocolos de limpieza, las horas que pueda estar la gente en los lugares. Todas esas situaciones la idea es copiarlo para simplificar, ¿verdad? Porque no pretendemos complicar más de la cuenta de salud pública, porque realmente es una situación bastante grande, con muchas aristas distintas y hay que tomar caminos que simplifiquen la situación. En una expo Prado normal, en un año normal, pasa alrededor de 450 a 500 mil personas por el predio de 7 hectáreas. ¿Uno piensa en un protocolo donde habrá limitantes para el ingreso, por ejemplo, por día? Sí, sin duda, nosotros vamos a tener que tomar, por lo mismo que decíamos antes, medidas para no sobrepasar la cantidad de gente que la juera nos indique. No creemos poder tener una función con más del 40% del público normal que pasa por la exposición, pero bueno, creemos que eso igual va a permitir realizar una exposición de buena manera. Debería o debe tenerse en cuenta seguramente que hay stands que no son demasiado grandes y donde se aglomera mucha gente. ¿Cómo piensa manejarse esa situación? Y bueno, los lugares tipo los que son los stands de los artesanos, los lugares donde hay puestos adentro, lo que se tomó en la cercana de Chicago, los lugares de los distintos lugares en cantidad de stands, ¿verdad? Se deja más espacio libre y bueno, y se pone la gente en las puertas para controlar la cantidad de stands que hay adentro en el momento, ¿verdad? Controlando los que entran y los que salen para poder tener un flujo constante y que no se no provoquen aglomeración. Otro tema central de las exposiciones es la parte ganadera, ¿verdad? Y sobre todo los concursos de las cabañas. ¿Cómo se instrumentará esa distancia? Bueno, esta es la parte que no podemos dejar de realizar de ninguna manera. Y bueno, es lo que también nos estamos tomando un tiempito para terminar de organizar el cronograma. Vemos que lo que tenemos que hacer es estirarla en los días, en el sentido de que haya un flujo de personas constante, pero no haya picos. Por eso tendremos que ver cómo manejamos las razas. Sabemos que hay razas de más públicos y razas de menos públicos. Es un año particular donde se van a hacer cosas y va a haber un calendario que no es el común, ¿verdad? Hay muchos espectáculos nocturnos, espectáculos en el ruedo, en fin, donde también hay mucha acumulación de gente en esos casos. También se debe estar pensando en eso, supongo. Bueno, todo lo que es espectáculo en el ruedo, eso está suspendido. Ya de plano no vamos a hacer nada. Vamos a simplificar también por ese lado. No vamos a estar esperando a ver si se puede realizar o no. Aparece una medida que puede ir adelantando y que va en el camino de solucionar temas y ganar tiempo. Y toda la parte nocturna está tratada absolutamente a lo que se destina en la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Si para ese momento no hay parte nocturna de Montevideo, si lo toca en el cerrado, evidentemente no se va a poder llevar a cabo. Bien. Supongo que ya deben de estar abiertas o a punto de comenzar las preinscripciones como es habitual para los participantes. Sí, las preinscripciones van a ir del 1 al 20 de julio. Ya están llegando, pero las leyes oficiales del 1 de julio. Es un año difícil, particular, donde evidentemente le va a salir más caro al productor, van a haber costos, algún beneficio que no va a estar y va a haber algún costo extra. En una posición que en toda la región es la más barata por bastante distancia en el país más caro, ¿verdad? Eso a veces cuesta visualizarlo. Entendemos que acá también nos parece caro, pero cuando nos comparamos con nuestros vecinos y comparamos lo que sale en las exposiciones y comparamos los costos de cada país, realmente el Prado está en una situación bastante privilegiada. En este año va a haber aclaramiento por distintos puntos que todavía no los podemos contabilizar, pero que van a estar como las cuestiones de limpieza de los cabañeros, distintos aspectos que realmente van a provocar algún costo extra, pero dentro de la situación normal.